Estamos aquí desde el Instituto de Representación de la Organización de la Creatividad Solidaria, en mi pertenencia a Slambrames, soy mi pertenencia a FECAT Circus. Entonces nosotros desde la Creatividad Solidaria lo que hemos hecho ha sido intentar apoyar sus proyectos en sus países. Ellos trabajan de forma independiente, Slambrames en Kenia, FECAT Circus en Etiopía, Circo y Percusión. Y entonces hemos estado haciendo un mes en residencia, han estado juntos en Addis Abeba, con un director artístico y han creado un show específico, fusionado Percusión con Circo y han creado un show específico para tirar por España todo este plano. Entonces vamos a estar cuatro meses, llevamos dos, empezamos en el Festival Eutería de Jardines de Málaga y vamos a estar por toda la geografía haciendo el show. Y luego, siempre que tenemos oportunidad, pues participando en cosas como estos, porque es muy importante no solo que se vea lo que hacen, que lo veréis esta noche es muy potente, sino contar qué es lo que hay detrás, sus proyectos, que ahora lo van a contar ellos con más detalles. Así que, como no me quiero enrollar más, vamos a poner un vídeo de FECAT Circus para que veáis en qué consiste básicamente el proyecto. Luego, podéis preguntarle así mis dudas, todas las que deseas, y luego gente les va a contar sobre SLAV. Los dejo con el vídeo. Gracias. 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 Gracias.